La justicia dijo como que usted es el testaferro de Amadur. No, primero que no soy el testaferro y no tiene, ya desde la tramitación del juicio se sabe que la sociedad no era mía, que hubo compradores de chicones, hay una cantidad de cosas que nosotros no entendemos, por eso queremos ver la fundamentación, para ver realmente cuál es el motivo primero de la condena, del monto de la condena, del quantum y además de los motivos y además y es un, no te olvides que hay una decisión dividida, 2-1 y queremos ver cuáles son las fundamentaciones de las dos. Entonces, yo tengo los números muy claros, mi vida nace mucho antes que mi relación con Amado Boudou. ¿Hubo una intención de Amado Boudou de quedarse con esta fábrica de hacer billetes? Digo, era más, no, primero Amado nunca se dedicó al tema empresarial y es imposible, ni que, yo no existe en el sistema jurídico algo que me impida que yo la compre y yo tampoco me la quise quedar. Primero porque no, es imposible por el tipo de empresa y el nivel de patrimonio que exigía ponerla en orden, con lo cual es imposible que yo me la quisiera quedar y menos Amado. Uno de los elementos que la justicia dice como elemento de sospecha es su ingreso al Ministerio de Economía, más de 450 veces, ahora no recuerdo bien el número, en momentos que ellos le llaman clave y uno es justamente el encuentro del teléfono. Yo creo que la cantidad total que incluye varias veces en un día por ahí entrar y salir, son 85, te lo digo con precisión absoluta. Y además, como es habitual cuando vos tenés un amigo y el tipo de relación que yo tengo con él, que en cuatro años yo haya ido 85 veces, de las cuales no son todos los días, sino que el promedio es, el más alto creo que es 10 veces y después hay 8 meses no fui, por ejemplo, y algunas entre 3 y 5, no es un tema que sea... Sí, lo que sucede es que la justicia dice que se da, al menos las visitas, en momentos que usted tenía conversaciones o encuentros con otros de los involucrados. No, porque, por ejemplo, la famosa reunión con Resnick Brenner, que supuestamente yo tuve, la desestimó hasta el fiscal, y se comprobó que el día que Resnick Brenner supuestamente tuvo un ingreso en el que podría haber salido la reunión, yo no estaba, mis antenas estaban fuera del área y estaban en Puerto Madera. ¿Usted lo llevó a vivir a Vandenbruele al departamento de Vudú? No, él estaba buscando un departamento para alquilar y yo se lo alquilé. ¿Porque la justicia...? Obviamente, ¿por qué? Porque él no tenía que pedir las garantías al padre, yo no requería garantías, y yo me quería quedar con la cochera número 60 y él no tenía auto. Entonces, yo dije, bueno, yo me quedo con la cochera, vos alquilás, no tenés que darme anticipo, nada, y se lo alquilé. Él puso una sociedad, primero una sociedad creo que española, World no sé cuánto, y después trajo también otra sociedad, incluso las firmas de Carlos Donatilo, él era el firmante en ambas, se rubricaron en España y vinieron, y después Carlos Donatilo, por un tema fiscal de una de las sociedades, decidió pasar el contrato a nombre de él. Yo, por ejemplo, a mí nadie me golpeó, ni tuve ningún problema. Habla de las famosas o lo que se conoce como las trompadas que hubo en su padellón. He escuchado que han dicho periodistas, nosotros lo vemos acá en los pocos canales que podemos ver, que molieron a palos a uno, y apenas hubo una refriega menor. Acá nadie se va a pelear, porque pierde un montón de condiciones. Usted, sin entrar en detalles, usted no fue uno de los protagonistas, pero sí intervinió en favor de uno. No, yo estaba en el área de influencia, pero no interviní ni separé a nadie. Yo más bien trataba de alejarme, porque acá nadie quiere participar de una refriega, porque perdés la condición de la conducta que tenés, y a nosotros la conducta favorable, pues sirve. Entonces nadie se va a pelear.